siempre han dado mal rollo estos parques los caballos se movían así levemente, el columpio también ¿sabe? eh, puedo correr mucho aquí, eso es malo ¿eh? hey, hey, hey hey hey, hey Supongo que sin albrote, ¿no? No, pero el norte se lo pasa por los cojones Es donde le salga él de la polla Pero aquí no existe el norte Aquí existe lo que a mí me sale de los cojones ¿Esto qué es? Menuda mierda Oh my fucking god Prefería de los columpios, ¿eh? Hola He visto algo ahí, ¿eh? ¿Qué ha sido? ¿Un cuervo o una mujer imitando a un cuervo? Uy, cuidado, ¿eh? 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 Ah Y pido al cielo Que sepa comprender No puedo guardar, bebés Bebés, no puedo guardar ¿Me estáis entendiendo? ¿O no me estáis entendiendo? ¿Queréis entender? ¿Sabéis? ¿Me estáis entendiendo, joder? ¿Os cuento el rollo? ¿Os cuento la movie? ¿Quieres que te cuente la movie? Y pido al cielo Que sepa la comprensión Cuidado Hay una cuna aquí Dios, que hay algo turbio con un niño muy pequeño Como que yo creo que han matado al hijo o algo así Luego la niña Viene un ente magnífico Y la... Bueno, sé, tío ¿Verdad? ¿O es la niña cuando era un bebé? Es que no lo sé Son familias distintas Me cago en Dios Vale ¿Qué es esto? Una nave de juguete Otra pieza Qué maravilla Qué alegría Qué emoción Qué alegría Qué emoción Menuda alegría Y qué emoción Las dos cosas a la vez Vale Hullamos por aquí un poquito Busquemos Suavemente Y levemente Me envía para aquí, ¿eh? Esto Dice que aquí hay cosas Ahí, ¿qué da? Maybe 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 Oh, yes Toma Ok Let's go Ok Let's go Oh Gracias, sir Clown Por el tiro Por el tiro Muchas gracias Hola, buenos días Vengo a profanar tumbas Porque soy idiota Soy el profanador Ah, qué bien Menuda cripta Era necesario ¿Era necesario hacer una cripta Tan profunda? O sea, ¿qué quieren? Llegar al núcleo de la tierra O sea, no sé Vamos, vamos, vamos Ni modo He vuelto a un sitio de siempre O sea, ¿de verdad Era necesario ese boquete? Que es el otro entrenamiento, ¿eh? El pibe que hace cardio Y pido al cielo Vale Hay que llevar esto Joder, es que poco me gusta ir al otro universo Vale, tengo que llevar el covete A la cuna, ¿no? O sea, esto ya La brújula La puedo tirar al suelo, ¿no? O sea, la brújula que ven por culo ya, ¿no? La puedo dejar aquí tirar ¿Verdad? Sí Vale Me llevo el chemichero Y continuamos corriendo Vale Un, dos, tres Un, dos Me cae un dios Dos, tres Te huelen los pies Tres, cuatro Apoya a tu gato Cuatro, cinco ¿Cómo se iba? Por aquí, ¿no? Y venga Un, dos Me cae un dios Dos, tres Te huelen los pies Tres, cuatro Apoya a tu gato Vamos ¿Has vuelto qué? Mi gato Dios Incluso me parece divertido este momento Después ya no tanto, ¿eh? Hola y buenas tardes, Carola Perdón por interrumpirte Pero este juego Hay algunas que son verídicas O sea, que paso en la vida real Y saludos Ya tan innecesario ¿Qué quieres, Dross? Para darme un dato de estos O sea, pregunto Te ha faltado el O sea, no entiendo O sea ¿Qué necesidad había de darme este dato? Que a nadie le importa ya Ahora está todo el chat cagao Más yo ¿Eres idiota, Elephant? ¿Eh? Claro Confirmado por la universidad de Wichita De mis cojones Esa La universidad de Wichita De mis huevos gordos A ver Vamos a dejar el comete Puta ¡Ay, me falte, Dios! ¡Zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Pura puta madre! ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Zorra, zorra! ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Me parto los huevos, joder! ¡Ah, te frustraste, eh! Decía, estaba ahí Yo de esta hora Lo he perdido Claro Porque me conozco esta casa Mejor que tú, vieja puta Corre, chico, corre Vamos 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 Solo falta una pieza Habitación de los padres Usa el móvil Del bebé Pero, ¿esta es la habitación de los padres? Voy a usarlo El móvil del bebé, tú Un iPhone 13 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 ¿Y dónde lo pongo eso? 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 ¡Apuntad! Espejo del baño ¿Allí? Cállate Esqueroso Aquí solo hay productos anticaída, ¿eh? Déjate de 5, 0, 3 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 ¿Este? Oh, my fucking Lord Carola, la vieja, pregunta por ti La vieja me puede comer los cojones Este era el que me faltaba Es que este no me gusta, chat Es que, o sea, literalmente es meterse En mi culo O sea, mi culo tiene más luz natural que esto, cabrón ¿Cómo coño voy a entrar aquí dentro? Esta, ¿no? 5, 0, 3, 7, 3 5, 0, 3, 7, 3 7 3 Bebé, bebé de mierda No voy a tener hijos nunca No voy a tener hijos nunca Carolina ¡No! ¡Aquí está! ¡Venga, al fuego! ¡Aquí está! Carolina, trátame bien Me da por dos meses Te tiro uno Dios, qué asco, niño bebé de mierda Estoy en la placenta otra vez, ¿eh? Oh, Dios, qué asquito Qué buena mierda Oh, eh Ahí es donde estaba antes, ¿eh? ¡Uy, qué mal ruido! Esto tiene que oler a humanidad Ah, pero tiene hasta sus lamparitas y todo Con decoración y todo, ¿eh? Cuidado Ah, pero cuando eres bebé ¿Estás en un sitio así? ¡Ah, eh! Con tu ventilador, tus lamparitas O sea, el niño lo decora a su gusto, ¿no? Qué guapo, tío Ojalá volver a esa época Ahí sí que no tienes preocupaciones Solamente te preocupas de comer por el ombligo O sea, dime si hay algo mejor que eso Comer por el ombligo No tienes ni que mover Dios ¿Quién fuera, bebé? Todo el día tiran a la bartola ahí nadando en agua ¿Cómo no van a llorar los niños al nacer? Si es que si no quieren salir de ahí, coño ¿Cómo no van a llorar? Normal Están living Los tíos allí Claro Están living Le saca Uy Eh, las 3 y 33 Esto puede ser relevante Acordaos que son las 3 y 33 ahora mismo, eh Ahora menos en Canarias Escucha Hay límites ya, eh O sea, esto yo creo que Hostia, pero menudo duplex tiene el niño aquí montado, ¿no? Pero cabrón ¿Cómo está la vivienda en el útero? Yo cuando estuve en el útero vivía en un piso de estos estudiantes, joder Esto es un puto duplex, el cabrón Esta es la casa ahora mismo, eh ¿Va a pasar algo aquí? ¿Qué es esto, cabrón? Es una cara Y una boca Son manos y una ca... Es Spursito cuando pierda ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso, cabrón? Ahora sigue el rastro del suelo No sé si era capaz de seguirlo, eh No se ve muy bien Vale Hemos guardado Yo la verdad es que tampoco le seguiría, eh Siendo en esto Va hacia el otro universo ¡Ale, hop! Es el cordón umbilical Sí, sí lo es, sí lo es A ver el cordón Va al... 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 Aquí, vaya ¡Ay, me falte, Dios! ¡Ay, el niño! Está malito, eh Necesito a dos manos Cosa que no me... Agrada ¿Te agrada o no te agrada? Como dicen los catalanes Lo que me va a agradar es la hostia que va a pegar la vieja Como no... Me tome una pastillita Tengo que coger al niño en brazos Creo que sí Sí, tengo que coger al niño Vale ¡Qué asco, cabrón! Para es volte, por literal, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Vialeta ¡Ay! 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 Estás mejor ¿Te encuentras mejor, niño? ¿Así mejor? ¿Te sientes mejor? ¡Así mejor! ¡No me dejes de llorar un puto mes, cabrón! ¡Me quedo en tus muertos! ¡Así mejor te sientes ya! ¡Ah! ¡Dios, que me echa la papa! ¿Te imaginas? ¡Ay, qué mono! Cuatro, cinco, nueve, seis Son las veces que me tocaste los huevos hoy Niño pesado de los cojones Que no sé ni quién eres Y me tengo que hacer cargo de ti Teléfono, voy Chicos, no coge nadie, eh He estado esperando el teléfono Pero no coge nadie Tiene el pelo como el padre Y tú eres imbécil Cada uno Es como Dios lo dio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáete! Imbécil Hostia, no coge nadie, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Valdito bebé de mierda Claro, muchas gracias Masterpleft con los 100 bits Y un saludito y un besito para Marta Gracias por verme, Marta Me alegro que te mole mi contenido En el cual, pues, incluso es muy Bueno, os inculco valores De cómo tratar a los niños Y... Bueno, a ver Lo trato así porque este es malo Me quiere comer, ¿sabes? Un saludito a Marta, de verdad Que vaya muy bien, gracias Dejándonos las bromas ¡Ah, que eres tu niño, eh! Toma, anda Pero déjame tranquilo ya ¡Ay, no llores ahora, hombre! Yo te lo doy Pero si me ha de campada Yo lo ejecutaba delante de ella No sé por qué es Por todo lo que me ha hecho Digo, ¿quieres al niño? Pues déjame en paz Y le pongo un cuchillo al cuello, ¿sabes? Obviamente estoy de broma O sea, no le pondría un cuchillo al cuello Lo mataría directamente A ver Eh... ¿Y qué ha pasado? Cuando haces estas bromas ya Lo que mola es que Hay gente que ya no sabe Cuando estas bromas y cuando no Y luego vienen las funas en Twitter, ¿sabes? Por espabilado A ver, ¿dónde...? ¿Qué hago ahora, chicos? No lo tengo muy claro ¡Ah! ¡La luna! ¡La nueva luna! Bueno, un cuchillo ahí Me he colado Con una excusa para escuchar música Para alejarme un poco Porque... Vale, vamos para allá Es Alien, please esto, ¿eh? Total Vale, y ahora A meter la luna esta, ¿no? Vale, esto me lo llevo Voy a llevar la cámara porque le echo de menos Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Muchísimo cuidado Cuidado No suda la polla El objetivo es claro Cuidado 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 Y ahora Guarda y corre ¿Qué? No se ha podido guardar la partida Yo me cago en Sutan Me queda mucho de juego ¿En serio? No creo Dios, tío Todo en esta casa son llaves Pasadizos Entresijos Llaves que llevan A otras pequeñas llaves Que abren el sitio de otra llave Que estaba previamente en otro lugar Con otra llave O sea, esto está la polla ya Esta casa Ya Etiqueta con un símbolo musical ¡Eh! Esto es de la trampilla, ¿verdad, chicos? Que había en lo del maniquí Soy Dios, ¿verdad? No No sé para qué digo nada Joder, macho Por una cosa que digo Seguro y no es Me jodas Es que me cago, tío Es que desastre, tío ¿Qué? ¿Por qué será esto? Lócate los pies Has encontrado un disco de vinilo Vale Así tiene que ser la cabeza De menos 13 por dentro Vale ¿A dónde vamos? Recuerda la cifra ¿Cuál exactamente? ¿Cuál exactamente? Toca discos 5C Pero eso lo hemos puesto antes, chicos Vale La TV No sé por qué Baja la cordura Si hay luz A dale con baú Dale con baú Ojalá fuese esa canción ¿Te imaginas? Que la niña se vuelva en chola A dale con baú Dale con baú Que la niña se vuelva en chola Algo así Ojalá fuera esa canción, tío La tele del sótano No me jodas, cabrón Y dale, dale con baú Dale con baú Para que la niña se mueva sola Y dale, dale ¿Dónde es, chicos? Exactamente Es que no lo tengo muy claro En serio Jesucristo ahí, ¿no? Ya, ya Tío, pero súper asustado Jesucristo ahí No me jodas, ¿no? No me jodas, chau No me jodas, chau Gracias por ver el video. No, tío, estaba muy feliz. No puede haber este cambio, tío. No puedo guardar bebés. ¡Qué fumada de porros! ¿Vas a jugar al otro capítulo hoy? Uy, Lea, buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, pero no sé cómo decirlo, ¿sabes? Te lo cuento. No veo ni cagazos. Lea me encantaría, pero no lo sé. Todo dependerá de si no he muerto. Esto del boxing, chicos, me está jodiendo el horario de streams que flipas, tío. Porque yo en breves... Es que no sabéis lo cansado que estoy, ¿eh? O sea, en breves quiero ir a dormirme. Siete meses. Escusar, dice. ¡Clara! ¿Quieres entrar tú por mí, niña? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pues que bien, la verdad. ¡Hija de mierda! Y ahí tampoco da tanto miedo, ¿eh? Cuando está así. ¡Qué susto me voy a llevar! Vale, está cuidando de su bebé, el que le di antes, ¿no? Vale, vale, tú con tu bebé, yo con mis cosas. ¡Qué mal rollo, cabrón! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Te imaginas? ¿Quiere pipas? ¿Quiere pipas? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¿Quiere pipa? ¡Pues lo tengo! Se hizo la suicidación Se mató delante de él Tío, what the fuck Y lo dejó ahí solo al pobre O sea, se suicidó a la vieja Pero por ahí yo se las doy ¿Quieres pipas? Pero no entiendo, o sea Pero, ¿por qué es vieja y tiene un hijo? No ¿Y por qué no? Pues porque cuando tienes 87 años No puedes tener hijos, básicamente Ah, no es una vieja Es simplemente que es porque tiene el espíritu dentro Y está así de decrépita O es adoptado No, adoptado, adoptado no O sea, adoptado no dice nada que fuera adoptado en ningún momento Se acaba de cerrar esa puerta, ¿eh? Nieto Bueno, nieto puede ser, ¿ves? Lo puedo guardar Uy, cuántas pastillas, chaval Esto lo puedo mandar a la verga ya, ¿no? Sí, los juegos de habitación de antes Es verdad Ya, en verdad No había pensado que si me da muchas pastillas Es por algo Y ahora que tú lo has puesto Me voy a hacer caca Cabrón ¿Se acaban de esconder las pastillas ahí detrás? ¿O soy yo? Me parto los cojones Venid, compadre Están tibidas Ellas Hostia, tíos Hijos de puta No había pensado que es porque va Se va a dificultar mucho más Me cago en Dios Se ha atascado Un objeto de progreso Vale Joder, me voy a quedar así en plan Para asustaros Me he asustado yo Estás mejor ¿Te encuentras mejor, niño? ¿Así mejor? ¿Te sientes mejor? ¡Así mejor! ¡Olé!